Y volar, y sentir, sin volver el tiempo atrás, descubrir tus emociones. Si vos vas a seguir, sé que vas a resistir, despertando corazones. Jamás, jamás perdamos la esperanza sin dejar de intentar, jamás, jamás perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar, jamás, jamás. Para ser tan feliz necesitas de ese amor, ese que está dentro tuyo. Si las cosas no se dan, no tenés que renunciar, siempre dependemos. Jamás, jamás perdamos la esperanza sin dejar de intentar, jamás, jamás perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar. Jamás, jamás perdamos la esperanza sin dejar de intentar, jamás, jamás. Perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar, jamás. Jamás, jamás. Perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar, jamás. Perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar, jamás. Jamás, jamás. Perdamos nuestros sueños sin dejar de luchar. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás.